Merecido descanso el que se está tomando la serie de precios de ACS en las últimas jornadas. Tras un excelente comienzo de año que le ha servido para superar los máximos, parece que la compañía está dando forma a un throwback. Este alto en el camino nos ofrece un nuevo punto de entrada con menos riesgos, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. La superación de los 34,40 euros dejaría a la compañía en subida libre, sin resistencia alguna en su camino, por lo que no descartamos que acabemos viendo los 38 euros en las próximas jornadas. Aunque todo nos hace pensar en la continuación de las subidas, no estaría de más situar un stop loss en los 29,61 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.